¿Qué pasa con Nibiru? El tamaño de un edificio de 10 plantas pasó entre la Tierra y la Luna al doble de velocidad que el asteroide del 25 de enero de 2017. Según los expertos, ninguno de los dos objetos espaciales supuso ningún peligro para la humanidad, sin embargo nadie fueron capaces de detectarlo a tiempo. Esto plantea algunas preguntas serias. Los astrónomos están justificados diciendo que cuanto más pequeña es la roca espacial, más difícil es detectarla en el tiempo. Pero la realidad es diferente, y muchos científicos están de acuerdo en que simplemente no tenemos suficiente tecnología para detectar objetos cercanos a la Tierra. Además, los astrónomos dicen que tenemos pruebas de que una gran catástrofe podría ocurrir en cualquier momento, sin previo aviso. Solo tenemos que mirar hacia atrás un par de años. El 15 de febrero de 2013, a las 9.20 hora local, un gran meteorito explotó en los cielos de la ciudad rusa de Chelyabinsk, al sur de los Urales. Fue el segundo evento meteórico más intenso en Rusia detrás de el Tunguska en 1908 y niveló más de 2,000 kilómetros cuadrados de Tundra Siberiana. Aunque todos estos asteroides y meteoritos podrían ser insignificantes en comparación con una supuesta masiva roca espacial que se está moviendo hacia la Tierra. Un astrónomo dice que un enorme asteroide podría estrellarse contra nuestro planeta el febrero de este año. Pero esta enorme roca espacial no es un asteroide normal, y el astrónomo ruso afirma que es nada menos que un fragmento del mítico planeta Nibiru. El objeto en cuestión es conocido como 2016 WF-9, y se está aproximando hacia la Tierra y está siendo rastreado por la NASA. Lo único que sabemos es que se acercará a la órbita terrestre el 25 de febrero de 2017, dijo la NASA en un comunicado. A una distancia de casi 51 millones de kilómetros de la Tierra, por lo que este paso no traerá consecuencias. La trayectoria del 2016 WF-9 no es una amenaza para la Tierra en el futuro previsible. Sin embargo, otras fuentes tienen una versión muy diferente a la de la NASA, y sugiere que el asteroide impactará contra la Tierra el 16 de febrero y desencadenará un megatsunami de proporciones apocalípticas. Es más, el astrónomo asegura que el misterioso objeto es un fragmento de Nibiru, el mítico planeta X. Llega tiempo divulgando secretos sobre la investigación del planeta X, por este motivo está amenazado de muerte. Según el astrónomo ruso, científicos de la antigua Unión Soviética descubrieron el planeta X en 1983 usando un telescopio de infrarrojos de gran alcance. A partir de ese momento, los líderes rusos, incluyendo a Vladimir Putin, reciben información periódica sobre el planeta X, como su fecha prevista de llegada y su potencial de destrucción. Gracias. Gracias.